Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis Arte y Cultura. Ahora los saluda Karina Galvez. El ajedrez es un juego entre dos personas de las cuales cada una dispone de 16 piezas móviles que se colocan sobre un tablero dividido en 64 casillas o escaques. En su versión de competición está considerado como un deporte. Y para hablar más sobre ese tema vamos a escuchar a dos personajes muy especiales. Les hablo de Norella Muecay y de Cayita Chávez. Bienvenidas. Muchas gracias. Pero antes de continuar con este programa vamos a conocer quién es Norella Muecay y quién es Cayita Chávez. Norella es una leyenda del ajedrez en Ecuador. Es campeona invicta bolivariana en la categoría infantil. Fue declarada por el gobierno de Ecuador como la mejor deportista y como un ejemplo de la juventud ecuatoriana. La Asociación Nacional de Ajedrez instauró el torneo internacional femenino que lleva su nombre, Norella Muecay. Y además ella imparte talleres y clases de música y ajedrez con un innovador método de inteligencia integral. Con respecto a Cayetana Chávez Cayetana Chávez le decimos Cayita. Ella a su edad de 11 años participó en el UNSEC Internacional en la ciudad de Budapest. Descubrió el mate en solo 31 segundos con un récord impresionante y recibe clases de piano. Aparte de eso, lleva el programa completo de inteligencia integral. Bienvenidas, Cayita. Bienvenidas, Norella. Bueno, Norella, primero cuéntanos ajedrez y música porque hay mucha gente que dice no, pero si yo conozco a Norella Muecay y ella es pianista. Pero es que hay otra, digamos, otra faceta de Norella Muecay, ¿cierto? Sí, así es. Cuando era pequeña, a la edad de tres años, mi papá puso ante mí un tablero de ajedrez. Tres. Tres años, sí. Es un juego, pues a esa edad se puede aprender y me contó historias de un rey, de una reina, de batallas, campales, de caballos, de torres y realmente quedé encantada y desde allí el ajedrez se convirtió en una de mis pasiones, podríamos decir así. Con el tiempo descubrí que había una modalidad que era la de la competencia y realmente puedo decir que tengo un espíritu competitivo y me gustó esto de jugar y entrenar y con el tiempo, pues, pude hacer algunas actividades, digamos, buenas para el país como fue de representarlo y de llevar a cabo algunos logros para el país. Interesante. Ahora, a los 11 años de edad marcaste un hito tanto en tu vida, por supuesto, como para la vida del Ecuador en cuanto a ajedrez. ¿Qué pasó a los 11 años de edad en la vida de Norella Muecai? Fue mi primera competencia a nivel internacional en los Juegos Bolivarianos que se realizaron aquí en la ciudad de Guayaquil y como yo era ya campeona del Ecuador, había ganado algunas competencias previas, yo representé al país en el nivel de infantil, en el nivel de niños y, bueno, pues, me enfrenté por primera vez con jugadoras de otros países. Fue una experiencia realmente maravillosa, sí, porque le pude dar un triunfo al país de manera invicta y para mí, pues, fue una experiencia realmente inolvidable. Claro, y a los 11 años, Caíta, ¿cuántos años tienes? 11. ¿Tienes 11 años también? Sí. Y cuéntanos, a los 11 años de edad ¿cómo fue participar en una competencia internacional de ajedrez? Fue emocionante porque fue mi primera vez yendo fuera del país a competir. Antes ya había ido a otras competencias, pero fue aquí en Guayaquil y conocer otras personas de diferentes países que vayan y saber que son mis rivales y no conocerlos es emocionante y tiene un poco de suspenso también. Interesantísimo. Ahora, tú estás en el colegio SEC y esto era una competencia internacional de todos los colegios SEC. Por ahí, un pajarito nos contó que son 24 SEC en el mundo y de acá hay uno en Quito, otro en los, se llama Los Valles y otro en Guayaquil. Fueron 10 niños de cada SEC. Habían varones y habían mujeres Sí, todo fue mixto, igual que en el colegio. El colegio es mixto. Ahora, Norella, ¿cuánto tiempo tienes dándole clases de ajedrez y música? Tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. Sí, tres meses. Es un resultado extraordinario. Yo lo sospechaba porque Cayita es una niña extraordinariamente inteligente con una sensibilidad con una sensibilidad también especial y tenía muchas expectativas con ella pero ella ha ido más allá de todo esto porque resolver un problema en 31 segundos cuando el average, el promedio, fue de siete minutos es algo extraordinario. Y eso es algo bastante interesante que me gustaría después en otra parte de nuestro programa irnos un poquito a fondo cómo es este entrenamiento porque va de la mano música con ajedrez. Cayita, 31 segundos. ¿Cómo fue? ¿Tú dijiste a ver, yo puedo hacer esto en menos tiempo o simplemente se dieron las cosas como para poder llegar a un mate, a un mate, un checkmate? Primero yo vi el tablero y dije eso está medio fácil y medio difícil porque estaba tan nerviosa que las jugadas no me venían y después di una jugada y me equivoqué y dije no, 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 otra vez repetí todo y después vi el jaque mate y lo hice rapidísimo para poder que el tiempo no sobrepase el tiempo. Imagínate, pero si eso es lo que dura un comercial en televisión y ahí ella ganó. Cuéntanos un poquito cómo se llama a ver aquí Cayita que nos cuente cómo se llaman los diferentes piecitas los chiquititos estos se llaman ¿cómo? Peones. Peones. ¿y los peones tienen alguna manera de moverse? Sí, para adelante y un paso pero cuando empiezan cuando recién se mueven se pueden dar dos pasos dos pasitos y Norella cuando hablamos de pasitos nos referimos a que a dos cuadraditos a una casilla adelante o a un lado una sola casilla ya este de aquí que está medio puntiagudito ese se llama ¿cómo? Alfil alfil y se mueve en diagonal ajá y se mueve en diagonal solamente un pasito o puede ser varios no, cualquiera varios ajá y ¿qué otros personajes tenemos aquí en el ajedrez? está el caballo que es uno de los favoritos de los niños porque brinca salta salta por encima de las piezas ¿verdad? o sea moviéndose que tal vez como en L sí qué interesante bueno y de ahí la torre la reina el rey es momento de hacer un pequeño corte pero ya vamos a regresar porque los voy a invitar a que sigan con nuestra sintonía a través de canal 42 en UHF y Claro TV canal 74 en TV Cable y hay familiares de Cayita viéndola en todas partes del Ecuador así es que en UHF el número del canal cambia dependiendo de la de la provincia les dejamos con un dato informativo pero ya regresamos ¿sabías qué? el ajedrez es el juego más largo teóricamente posible es de 5,949 movimientos estamos de regreso en mesa de análisis arte y cultura hoy conversando con Norella Muecai y con Cayita Chávez sobre el ajedrez en el Ecuador Cayita nos estabas contando de las diferentes piezas ya hablamos del alfil del peón comenzamos a hablar del caballito que creo que dijiste que se mueve como saltando ya y de ahí ¿qué otras piezas hay? aquí está la torre el rey y la dama el rey a la dama también se le dice reina preferiblemente dama porque se escribe con la letra D y cuando escribimos o leemos las partidas la R con el rey se puede confundir dos R entonces rey y dama o sea que en el momento de estudiar algo no dice la palabra rey sino la R empieza con la letra inicial ya ahora tú hablas inglés estuviste incluso me parece que en Princeton siendo asistente de un profesor bastante importante allá sí muy reconocido cuando llegué a Nueva York se enteraron que yo estaba allá y me llamaron para que diera clases en las bibliotecas públicas de Queens y de Manhattan y de Brooklyn también perdón así que bueno yo realmente había tenido un pequeño un pequeño tiempo en el que no estaba practicando el ajedrez para nada pero pero me llamó la atención porque ya era una nueva experiencia para mí no como como competencia mía en la forma competitiva sino como maestra y debido a que yo ya había tenido mi maestría en pedagogía dije voy a aplicar mis conocimientos de pedagogía para el ajedrez con esta firmación me fui a las bibliotecas y di las clases con un resultado hermoso también conocí mucha de la metodología que ellos tienen allá en este proceso me pongo en contacto con un maestro muy renombrado en Nueva York que es guayaquileño que se llama Miguel Íñiguez él entrenaba el equipo infantil y juvenil de la escuela piloto podríamos llamarla así de la Universidad de Princeton así que me dijo que necesitaba un asistente que por favor que vaya con él que le ayude y bueno así que se dieron unos resultados hermosos entonces con esa experiencia ahora aquí en el Ecuador y juntando también mi aval de música me di cuenta de lo maravilloso que es el entrenamiento simultáneo para crear un balance en la inteligencia de los niños es como que si hicieras explotar las sinapsis cerebrales o sea porque tienes por un lado ajedrez por el otro lado música y logras sacar lo mejor del ser humano lo mejor así es Caísta tú estás aprendiendo piano sí ¿cada cuánto practicas el piano? voy a la casa de Norella a practicar los lunes miércoles y viernes ¿y por cuánto tiempo? depende de una a dos horas ajá hay muchas personas que a veces ni siquiera conocemos que son famosísimos en el área musical y que resulta que también tenían el conocimiento del ajedrez de lo que tú te acuerdas más o menos quienes pudieran ser bueno primero tenemos y nos remontamos al tiempo podemos ir hasta la época de la corte en Versalles en Francia en donde el director de orquesta que era digamos el compositor del rey también fue el creador de una de las defensas más importantes en el ajedrez una defensa estratégica que se llama Philidor esto estamos hablando del siglo 17 y 18 también tenemos ahora actualmente para ya venirnos acá en el tiempo tenemos al artista Bono que es que es también un programador de estrategias de ajedrez inclusive en el año 2000 tuvo un juego con el campeón del mundo con Kasparov para promover el ajedrez porque él está totalmente convencido de todos los beneficios que tiene el ajedrez para las personas Sting creo que también así es también Sting es un jugador empedernido y le estudia mucho las partidas de Bobby Fischer las partidas de Karpov yo creo que esta es una es una actividad que es maravillosa para todo el mundo y hay gente que dice bueno tal persona es excelente matemático o excelente físico o lo que sea pero no le da la música y sin embargo tenemos por ejemplo a Albert Einstein que pocas personas saben que tocaba el violín jugaba ajedrez y aparte el genio el genio exactamente por favor Lomonosov el gran científico ruso también era músico entonces son a veces son esos paradigmas que se presentan en la vida que creemos que porque soy matemática o me gustan los números no soy buena para la parte creativa o al contrario soy buena para la parte creativa y para los números por favor no pero realmente la capacidad humana es infinita es infinita sabes que justo estábamos conversando contigo de algo que tenemos que rebuscar dentro de las del del museo municipal y es que un un escrito de mi tío abuelo de Arnaldo Gal de Susu Villaga fue justamente una manual de 444 páginas que se llamaba hablando de ajedrez y fue publicado más o menos en 1927 así es que Cayita por ahí te pasaremos a ti esa información a ver si la si la pone para mí sería un gusto enorme tener ese manual y poderlo revisar y con lo vamos a analizar y estudiar con Cayita interesante vamos a hacer un pequeño corte porque ya tenemos que despedirnos un ratito pero mientras tanto usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadanálisis arroba ucsgrtv.com o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram o en Facebook o en Twitter ya volvemos y los dejamos con un poquito más de información sobre el ajedrez ¿sabías que? el primer tablero de ajedrez con cuadros alternos blancos y negros apareció en Europa en el año de 1090 ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Articultura, conversando con Norella Muecai y con Caíta Chávez sobre el ajedrez. San Stanislao de Kotzka, ese es el nombre del colegio, o sea, el SEC. Conocemos con el SEC. Y al estar en un lugar internacional, o estar en Budapest, en donde había gente de diferentes países, había gente que hablaba otros idiomas y se entendían a través del ajedrez. Sí, la verdad, había personas que hablaban inglés y todo. Entonces, si es que querías hablar sobre el ajedrez, todos nos comunicábamos en inglés y decíamos de rook, de knight, de queen, de king. Ah, y eso justamente quería preguntarte, Norella, cuando hablaste de que, por ejemplo, la R es el rey o lo que sea, ¿es diferente en inglés o en español o hay algo internacional de...? Sí, es diferente. Por eso, en parte del entrenamiento con Caíta fue darle las nociones en inglés para que ella pueda manejar bien la situación de la lectura y la comunicación. Así que sí, es diferente, es diferente. Norella, cuéntanos un poquito sobre el proceso. ¿Cómo funciona el proceso y qué tan importante es para los niños o los adultos? No sé si incluso se pueda enseñar a adultos. Por supuesto, por supuesto. Hay que primero empezar por la idea básica que es un juego. Entonces, es algo que podemos llevarlo por el lado lúdico, el lado de entretenimiento. Por otro lado, debido a que el juego en sí es de estrategia y de táctica, entonces, de esta forma nosotros estamos llevando y desarrollando, estimulando a las personas que lo practican en lo que es la atención, la concentración, de ahí viene la memoria, la memoria visual, el pensamiento lógico, el rigor mental. Entonces, todas estas son áreas que ayudan a que se haga más ágil el pensamiento. Las dendritas de las neuronas como que se comunican más, van fortaleciendo y se desarrollan más a través de este tipo de proceso mental, de tal forma que el pensamiento se hace más ágil, se hace más profundo, más agudo, más preciso, y esto es algo beneficioso para cualquier persona. Caíta, en la escuela, ¿en algún momento has visto que tú dices, bueno, aquí esto lo puedo estudiar, pero es una manera más fácil si es que utilizo técnicas de ajedrez para el estudio o todavía no has hecho esa conexión ahí? Bueno, en algunas materias como en arte, cuando tengo que dibujar algo digo, ay, eso es como un caballo, eso es como un alfil, sí, aunque a veces me distraigo yo, haciendo como si es que fuera una pieza de ajedrez, y como en el piso a veces hay unos cuadrados, entonces siempre me muevo como si es que fuera una pieza. Interesante, pero mira que interesante porque, Norea, cuando tú nos cuentas que tu papá a los tres años te habló de una reina con un rey, con torres, con caballitos, es lo que tú dices, es utilizar justamente el juego, estos sistemas lúdicos para abrir la imaginación. Totalmente, la creatividad, la creatividad, y venga el caso porque lo interesante es que es para cualquier edad, es para cualquier edad, se ha comprobado que la práctica del ajedrez ayuda incluso en el desarrollo social, porque obviamente estás jugando con un rival, tú aceptas diferencia de pensamiento, aceptas el equivocarte, aceptas el triunfar con humildad también, perder con dignidad. Perder con dignidad, triunfar con humildad. Entonces es una cosa muy hermosa, muy favorecedora para el desarrollo de todas estas áreas. Tengo entendido que en Facebook se pueden encontrar como Nore Muecai Intelligence Coaching, y ahí pueden tomar o clases de ajedrez solo, o de piano solo, o esto que es justamente este sistema innovativo que mezcla el ajedrez con la música. Tenemos las dos opciones, las dos variantes, una que es el complementario, piano con ajedrez, que ese es un taller especial, son varios talleres, y el otro que solamente, pues si tú quieres solamente piano, puedes recibir piano, solamente ajedrez, también solamente ajedrez, independientemente, pero lo que sí, lo mejor de todo esto es que es un coaching. Entonces se va avanzando a medida del ritmo de cada persona, de cada alumno. Yo voy programando y haciendo a la medida la preparación de cada clase, de cada taller. Es como un traje a la medida. Cayita, entonces tú aprendiste ajedrez desde más o menos primero de básica, ahora estás en qué curso? En octavo. En octavo. Entonces son siete años de saber ajedrez, pero tres meses de este impulso grande a través de aprender de una campeona. ¡Qué interesante! ¿Cómo te imaginas a Cayita dentro del área del ajedrez en el mundo de aquí, no sé, hasta el próximo año, hasta dos años después? Entrenar más para poder ser mejor y poder competir en niveles más altos. Así que por el momento no pienso estar en muchas, muchas, muchas competencias. Si no seguir entrenando y aprendiendo. Debe ser muy nervioso estar en competencias. Tú has estado en competencias desde chiquitita. ¿Hay algo de conocimiento emocional que debamos adquirir como para estar tranquilos y competidos? Sí, yo creo que todo es cuestión de tomar conciencia de nosotros mismos y de la situación. Primero, ¿qué es un juego? No estamos en un quirófano operando a alguien, no está la vida de alguien en nuestras manos. Es un juego. Entonces partiendo de allí ya podemos ir bajando los niveles de estrés. Segundo, que yo creo que en el momento en que encontramos ese equilibrio interno, nos ayuda a tener un performance más equilibrado, más acorde. Sí, de todas maneras siempre va a haber una carga de nervios, una carga de estrés porque hay una gran responsabilidad. Pero... Qué hermoso. Bueno, ya sabemos, es un juego que nos puede llevar, como en el caso de Cayita, a hacer que Ecuador quede en lo máximo, en lo máximo del mundo. Norella, Muecai, Cayita, Chávez, muchísimas gracias por estar aquí en Mesa de Análisis y por haber compartido un poquito de sus conocimientos, que ojalá todos nosotros pudiéramos tratar de aprender tanto. Bueno, por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto. Mesa de Análisis